Gracias. Este juicio, y en primer lugar, lo va a hacer el fiscal, directamente desde la República Oriental del Uruguay, el doctor Carlos Ortiz. Carlos Ortiz, exactamente. Bueno, respetable señor juez, abogado defensor, testigos, jurado, muy buenas tardes para todos. Este análisis que vamos a hacer sobre el uso de los dispositivos en los museos va a ser un análisis bastante cauteloso porque se trata de un fenómeno reciente, tenemos escasa perspectiva histórica y no sabemos todavía las consecuencias sociales o sanitarias que pueden tener. Además, en contra de ello, nos juega la fascinación colectiva que tenemos con este tipo de dispositivos. Lo que sí vamos a tener en cuenta es que se pueden usar tanto para la libertad, por ejemplo, como para el control social. De modo que en sí mismas no son buenas ni malas éticamente hablando. Depende más bien de los modelos sociales o de los modelos pedagógicos a los que se apliquen. Lo que vamos a intentar de ver es las desventajas que tienen y los efectos acumulativos. Esperemos que en estos 10 minutos tengamos tiempo de desarrollarlo. Uno de los problemas que detectamos es la accesibilidad. La falta de alfabetización digital crea una brecha de acceso a la información. Y esta brecha está íntimamente ligada con factores de ingreso económico, de nivel educativo, de etnia y de edad. En definitiva, en lugar de ser un igualador de oportunidades, generan exclusión y escenarios de distancia social. Esa sería una de las contras. Otra de las contras es que en los museos también se da esta brecha, en realidad. No todos los museos tienen acceso a la tecnología. De modo que ahí también hay una exclusión en cuanto a los recursos tecnológicos. Y en cuanto a la experiencia de los usuarios, si bien los dispositivos estos pueden cambiar la experiencia, requieren un público tecnológicamente educado. En cuanto a lo ideológico, vemos que llegan a los medios educativos, ya sean los museos como educación no formal o los medios de educación formal, por determinismo tecnológico. Es el sistema el que debe adaptarse a ellos. Y son tomados como si fueran neutros. Pero en realidad estos dispositivos no lo son, porque imponen determinados mecanismos y modos de interacción, determinados modos de comunicación y nuevas lógicas. No son tan neutros como se piensa. E ideológicamente tenemos que estar atentos a los contenidos que se les cargan. Tenemos que ver qué representación de la sociedad promueven, quiénes y cómo están representados en ellos, con qué estereotipos, qué modelos de familia, qué etnias, quiénes están presentes y quiénes no. Desde lo sociológico podemos decir que millones de personas estamos conectados ya casi por defecto, compartiendo con amigos. Amigos, se puede llamar a los contactos que tenemos en Facebook. Pero en realidad a nivel social nunca estuvimos tan solos como en los tiempos presentes. Por añadidura de esa mediación en las relaciones, se va perdiendo la interacción real. Que en realidad la interacción real es fundamental para el desarrollo social y formativo de las personas. A cambio de ello se obtiene una comunicación ilusoria, una compañía ilusoria, y se va perdiendo la habilidad del contacto cara a cara. Además de eso, generan hiperactividad, hiperinformación, terminan generando una sensación de vacío y otros estados que se terminan vinculando a nivel acumulativo al consumismo. Otra desventaja que tienen es que siempre estamos siendo puestos a prueba de nuestra capacidad de adaptación. Si no nos adaptamos a los nuevos dispositivos es como que vamos quedando por fuera. Bueno, también las redes sociales, que son tan masivas, en realidad lo que fomentan son experiencias individualizadoras a cambio de reconocimiento social. Si anteponemos la relación virtual a la relación personal, hablando en términos de museo, las TICs terminan afianzando un rol pasivo en el visitante, individúan la visita, se pierde la capacidad de construir conocimiento colectivo, van contra de las formas ancestrales de organización de los pueblos originarios, o sea, es casi como culturalmente van contra de nuestras raíces, y terminan generando en el visitante una dependencia. El visitante termina teniendo su experiencia a través del dispositivo, y en realidad no está en contacto directo con los objetos originales, que puede ser lo más valioso que tiene el museo. En cuanto a lo cognitivo, las TICs nos permiten acceder a mucha información y muy fácilmente, pero eso termina generando, primero, que fomenta la distracción. Hay demasiada información, hay cambios vertiginosos, hay rápidos vistazos a relaces, aparece publicidad, y eso distrae. Por un lado, la neuroeducación nos dice que menos y más lento, en términos de aprendizaje, menos y más lento es mejor que mucho y rápido. Entonces ahí estamos como en una contradicción. Por saturación informativa, estamos debilitando nuestra capacidad cognitiva y de concentración. Eso es relativamente grave. La dispersión debilita los procesos de entendimiento y de deliberación. Y esto a la larga que termina generando nos hace más proclives aceptar las ideas y soluciones más convencionales sin ser críticos. O sea, no es un dato menor. En realidad es como un tema de control también, ¿no? Digamos. Bueno, otro de los efectos que tienen es que si usamos las TICs para sustituir la memoria, corremos el riesgo de ser menos inteligentes y críticos. En cuanto a lo didáctico, bueno, relegan la pedagogía un poco a que se transforme en una herramienta instructiva. El educador termina superitado a los sistemas informáticos. Por otro lado, el aprendizaje se transformó en una visión parcial de la realidad porque es ir directo a lo que estamos buscando sin hacer un recorrido, digamos, del entorno y tener nociones más generales. Y aparte se transformó en un recorte y pega indiscriminado. Por otro lado, cuando las propuestas son apretar un botón en un aparato interactivo, digamos, para navegar en un documento, eso no genera más que una participación mecánica, tiene implicancias de protagonismo muy bajas y realmente no resulta educativo para nada. En cuanto a lo sensorial, vivimos en una época de exaltación de los sentidos, de la apariencia, de las necesidades artificiales, de la obsolescencia programada y del poder de la imagen y del espectáculo. En ese marco, muchos museos incorporan dispositivos con el fin de generar fascinación y efectivo y espectáculo, sin cuidar que la interacción con el dispositivo limite la vivencia y sustituya al objeto real por una representación del objeto. Eso iría a pos de empobrecer la experiencia, ¿no? Si las piques están demasiado presentes, deslumbran, en realidad podría llegar a la Disneylandización del museo y eso no es garantía de éxito. Hay experiencias que son mucho más sencillas, sin mediadores digitales, que llegan a ser muy promovedoras. Me parece que los museos tienen la oportunidad de fomentar la conexión, primero de los individuos a nivel grupal, que el conocimiento grupal es una fuente de satisfacción bastante interesante, pero también del individuo consigo mismo y rescatarlo un poco de toda esta artificiosidad y toda esta locura del mundo, del espectáculo en que vivimos, brindándole una experiencia interior y sensorial conmovedora y significativa. Que siempre que estas experiencias sean con seres humanos, van a ser mucho más completas. La interacción más profunda y más movilizadora es la que se da entre seres humanos. En cambio, en cuanto a la seguridad, bueno, por supuesto que está la vulneración de los sistemas de control, que se pueden hacer con todo este tipo de dispositivos, sistemas de control y de seguridad. Y bueno, puede pasar también que cuando se hacen las instalaciones para ayornar un museo que está en una casa vetusta, las instalaciones eléctricas no resisten y eso puede generar también un problema de seguridad. Otro problema con la seguridad es el brazo de la infaltable selfie, que se puede transformar en un arma tanto para las obras expuestas como para el ojo de algún visitante. En cuanto a la salud, también tienen algunas contras. Por ejemplo, a nivel físico, el tipeo permanente genera microtraumatismos en los músculos que terminan provocando tendinitis desde los dedos hasta los hombros. El estar tanto tiempo con diferentes pantallas, ya sea de los monitores, de las tablets, de los celulares, nos provocan cefaleas, problemas visuales, ojos llorosos, visión borrosa, cansancio audiovisual. Bueno, las posturas físicas que adaptamos cuando estamos navegando pueden ser absolutamente inauditas. Le queda un minuto, señor Ricardo. Un minuto. Por favor, disculpe, me apuraré. Entumecimiento, mala circulación, dolores de espalda, sedentarismo y a su vez sobrepeso. A nivel psicológico, lo que provocan, bueno, la adicción a las redes es más fuerte que la del alcohol. En un estudio que se hizo en un rango de 20, 85 años, dio que es la tentación más difícil de controlar. Igual les aviso que en Pensilvania hay un hospital psiquiátrico que ofrece un programa de 10 días de desintoxicación digital. O sea que hay una esperanza todavía. La nomofobia es el medio reaccionar a estar sin celulares. Me quiero matar, me quedé sin batería. Bueno, eso lo padece el 53% de los usuarios. Está también el síndrome de la llamada imaginaria o la vibración fantasma, que es cuando sentí que sonó el celular. Voy a comprobar, nunca sonó, nunca vibró, pero estoy tan obsesionado que lo escucho como en todas partes. Eso lo padece el 70% de los usuarios. Después está la depresión social, que es de la interacción en las redes y con todo este tipo de dispositivos. Cuando no hay una respuesta, entramos en un bajón que se terminó el mundo y es terrible porque sumado a la vida real, sumar esto virtual no aporta mucho. Después está la cibercondria. La cibercondria es como un hipocondríaco que todo lo que conoce de enfermedades en Internet teme agarrárselo. Entonces se pasan perseguidos que se van a agarrar cualquier enfermedad de la que leyeron un informe. Está el cibermareo, que es lo que padecen los usuarios de aparatos virtuales, de realidad virtual. O sea, se bajan del aparato y andan como por la vida un buen rato desorientados. Está el efecto Google que tiene que ver con esto que decíamos de los problemas cognitivos, que es que el cerebro ya no necesita retener tanta información. Entonces se pierde la costumbre, se pierden los circuitos, se pierden fuerza los circuitos sinápticos y cada día recordamos menos. Por último está la dependencia a los videojuegos que es terrible. Se pueden pasar 17 horas por día conectados. Y hay casos que, por ejemplo, bueno, deja de atender la vida entera, ¿no? 17 días conectados. Hay casos, por ejemplo, en China que los padres contrataron sicarios para que entraran en el juego online, le mataran a los enemigos y terminar el juego. Eso es muy terrible. 30 segundos. Dale, dale. En 30 segundos más les quiero decir algo muy grave. Dejen los celulares fuera del alcance, por favor. El campo electromagnético tiene consecuencias a nivel neurológico. Está asociado con la hiperactividad y el mal dormir infantil. Wi-Fi antes de los 16 años afecta la toma de decisiones y el control de las emociones y en niños menores el desarrollo cerebral. Por otro lado, se teme que tenga efectos cancerígenos. Muchos países europeos por prevención sugirieron, reglamentaron o prohibieron el uso de celulares y en vez de Wi-Fi cableado. Bueno, espero ser los efectos de los dispositivos. Cuando entro con la filmadora prendida recorro todo el museo, no vi nada con mis propios ojos, lo mismo con la cámara y, bueno, tenía un petitorio y no sé si tengo tiempo. No ahora. Bueno, te lo mando por escrito en el tribunal. Bueno, resumirlo en dos pedidos. De todas formas, quería reforzar esto. Con TICS o sin TICS, con estos dispositivos o sin ellos, es necesario que exploremos nuevas maneras de mostrar, de mirar, de experimentar, de hablar con los objetos, tomando en cuenta la realidad del visitante, pero también la del propio museo y su contexto. Sin olvidar que el contacto sensible, participativo, no interactivo, participativo y removedor va a ser cuantitativa y cualitativamente más profundo si se dan tres seres humanos. El petitorio son ocho petitorios. Censura en la sala. Listo, señor fiscal. Soy el fiscal de la nación. El fiscal ha tenido su oportunidad, señor fiscal. Damos la palabra ahora al señor defensor. Suerte en pila. Bueno, claramente necesitamos una selfie con ustedes ahora. So we've heard a lot of things about how our health is damaged by these devices and all this terrible stuff and, you know, I was surprised to hear that the prosecution didn't talk at all about the neoliberal quantification and the reduction of our society to the binary systems that operate in these phones. I was also surprised he had no discussion of the political economy of the production of these devices and the mining and all the terrible minerals and other things that get poured into these phones. But anyway, technology's been around in museums from the very beginning and really what has changed is that the technology isn't provided by the museums now but provided by visitors. The first audio guide in a museum was 53 years ago in 1952 and it's interesting too that, you know, I couldn't have heard what the prosecution was saying if I didn't use a portable device myself. So 53 years we've had audio guides in museums. It was a Stadelic museum that had one first in 1952. Change is a constant thing in our society and in our museums and whether we use media such as labels in museums to explain what things are, perhaps those labels have just become available through these devices. But what has really changed is that, as I said, the technology has become personal and as a society we are still coming to terms with what this means. We are also coming to terms with the shift in authority and the shift in control we have. The museums no longer are the sole providers of authority in our societies and they're no longer the sole providers of the media and the technology we use in our museums too. The internet is in your pocket. That is an amazing thing and museums would be foolish to not take advantage of that and free themselves up from some of the things that they've needed to do in the past when the internet wasn't in your pocket. There is a museum in Australia called Mona that has no labels at all in the museum. No signage, no text and every visitor is given a device which carries all of the text and all of the audio and video and you navigate the building concentrating and focusing more on works of art at Mona because there is no interpretation physically stuck on walls. But I would agree with the prosecution in a way that we are a little bit like teenagers with our phones at the dinner table and we need to create better dining experiences and better family experiences where teenagers want to put their phones away. And I think that is really the challenge now for museums is to create experiences that create a new type of sociality, a new set of manners for behaving with technology appropriately within museums because we are in a transitional stage. We are going to a moment which I think will be a post-mobile world is coming where this device, the internet in your pocket will stay in your pocket but other devices, smaller devices, devices without screens will proliferate across our bodies and we will keep these away. The benefits to museums of these sort of devices are clear. The benefits for visitors are clear too. They can get access to all of the things that we don't have up on show. They can get access to all of the interpretive materials we haven't provided. They can act as translation tools. Parents can look up biographies of artists or more information about a type of dinosaur for their children while they're in the museum with the original works or with the bones of that dinosaur. They can also provide for the museum great data about the way visitors behave within our spaces and the ability for the museum to take to take new forms of research. But even though we have this phone in our pockets, we don't use it as a phone now. This is a social connecter and a camera. This has made museums far more social. We see with the rise of the museum selfie that people are now putting themselves within our spaces and taking over and colonizing, recolonizing the museum in a positive way. I also see when I go to museums that staff use, museum staff use these devices within the galleries to take on conservation photography, conservation work, documentation work themselves. But most importantly, I think, as I've said, that museums need to have an opinion about the appropriate use of technology within their spaces and be led by the type of social experience they want to create and then make that social experience compelling to visitors irrespective of whether it's tablet, whether it's a phone, whether it's something else, whether it's Google Glass or some other thing in the future. And I'm not going to address any of the health concerns because I think they're irrelevant to the debate. OK. Hace bien. Agradecemos mucho la visión del defensor que, como saben, es australiano y ha trabajado recientemente en New York en uno de los museos más tecnificados que yo he visto en el mundo. A continuación van a pasar los testigos, testigos de la fiscalía y testigos de la defensa. Así que, si le parece bien, señor fiscal, llamar al señor Nicolás Testoni. Por supuesto. Nicolás Testoni, por favor. Tiene cuatro minutos, señor Testoni. Señor juez, miembros del jurado, público presente, señores fiscales, debo confesar que dudé en responder al llamado de la fiscalía. No tengo para ofrecer ninguna prueba contundente ante este estrado. traigo conmigo en cambio algunos interrogantes y la impresión de que inocente culpable no es para nada fácil trazar el identikit del sospechoso que hoy sentamos en el banquillo. Para fundar nuestro juicio sobre los dispositivos electrónicos no alcanza con someter a examen la utilización en nuestros museos de, por ejemplo, este telefonito. Porque cuando nos referimos al uso de dispositivos electrónicos estamos hablando en realidad del problema de la técnica entendida como fenómeno civilizatorio es decir como ese sistema de creencias modos de imaginar y experimentar la vida que vuelven al día de hoy casi impensable vivir sin ese aparatito e incomprensible la experiencia de aquellas personas e instituciones cuya concepción del mundo prescinde en lo esencial de él. Trabajo en Ferro White un pequeño museo dedicado a la historia del trabajo en el ferrocarril y el puerto de Ingeniero White. La colección de mi museo no son más que un montón de herramientas que ya no sirven para nada y la mayoría de esos colaboradores espontáneos un montón de personas cuyo trabajo dejó de ser considerado útil porque una máquina controlada por un dispositivo electrónico ocupó en algún momento su lugar. Quién sabe si en mi situación no me convendría testimoniar hoy en favor de la defensa. En definitiva si yo tengo trabajo es porque muchos de mis vecinos ya no. El celebrado cambio tecnológico acabó con el pleno empleo en Ingeniero White y de manera irónica generó la necesidad de abrir un museo del trabajo para, como dicen los psicoanalistas elaborar el duelo. El caso no es novedad. Forma parte de una consolidada tendencia del mundo capitalista. En realidad desde que el software tomó el mando cuesta imaginar qué competencia humana económicamente relevante no podrá ser desempeñada por alguna máquina en un futuro más o menos inmediato. Esto vale incluso para la periferia de la periferia el Instituto Cultural para el que trabajo implementó hace poco un tour virtual por los museos de mi ciudad así que me pregunto si mis días de acompañar visitas no estarán contados. Los dispositivos tecnológicos mejoran la productividad de nuestra labor pero junto con las ventajas innegables que suponen modifican la naturaleza de nuestro trabajo y abren en el largo plazo la posibilidad de reemplazarlo. Pero mi propósito no es asustarlos con un viejo argumento ludita. Tranquilos puede que el acusado y su equipo de abogados no atenten en lo inmediato contra vuestras fuentes de trabajo. Mi testimonio busca apenas recordar aquello que en el lugar del que provengo no puede ser olvidado o sea el contexto histórico en el que el imperativo de la innovación tecnológica y sus progresistas augurios de conectividad horizontalidad y creatividad colectiva suelen desenvolverse. Todo cambia pero el creciente poder de las nuevas tecnologías permanece en manos de aquellos que las utilizan como una fuerza de dominación mientras se apropian privadamente de los conocimientos y riquezas que ese poder genera. Tiene medio minuto testigo. Sí señor y aquí es donde los dispositivos electrónicos me resultan tan obviamente atractivos como específicamente inadecuados a la hora de abordar la experiencia vital del pequeño museo que represento. Con su capacidad de conexión remota y móvil este telefonito liquida el clásico efecto de clausura que el museo produce en los visitantes que ingresan a él. Hemos llegado a concebir la distancia que las paredes del museo imponen con el resto del mundo como la rémora de un pasado autoritario que debemos abolir sin percibir que el poder ha cambiado hace mucho de paradigma. La chance de experimentar un aquí y ahora no mediado por dispositivos electrónicos representa hoy una oportunidad para el pensamiento crítico antes que una mera desventaja. Estas palabras que leo las escribí en un dispositivo electrónico. Eso debería bastar para anular la validez de mi testimonio pero también la posibilidad misma de este juicio. El problema de la crítica de la tecnología es que no existe un punto exterior con respecto a lo que se critica. ¿Cómo juzgar soberanamente aquello en lo que estamos inmersos? ¿Cómo absolver o mandar al calabozo aquello de lo que somos inadvertidamente rehenes? Termino. Cada nueva tecnología ha supuesto desde siempre un potencial paradójico de promesa y amenaza. Este es ni más ni menos el secreto que cuentan las viejas herramientas que guarda Ferro White. Nosotras fuimos el invencible futuro dicen las llaves y las tuercas de una locomotora a vapor que ya no existe. Nosotras prometimos prosperidad para la mayoría progreso indefinido una humanidad liberada y todos a su tiempo nos creyeron los liberales los socialdemócratas los marxistas los fascistas nos creyeron tu abuelo nos creyó nosotras fuimos su computadora su internet 3.0 su drone y mentimos cumplimos solo a medias fuimos el paraíso para algunos y el infierno para muchos otros eso confiesan al oído estas herramientas obsoletas pero solo aquel que esté dispuesto a dejar de admirarlas a través del celular para sostener entre las manos su tremendo inconcebible peso a continuación el testigo de la defensa señor Rob Stein Thank you very much your honor thank you ladies and gentlemen of the jury prosecutor and I'm sorry hold on honey no no I'm sorry I'm in Buenos Aires I can't I can't talk right now no and I'll have to call you back okay I apologize I'm sorry ladies and gentlemen of the jury I'd like to act as a witness in favor of mobile devices and their use in museums and the galleries and I have three points to make during my short brief remarks the first is that technology is never good or bad it's only a magnifying lens for the behaviors attitudes and opinions of people so what we choose to do or not do with technology in our pocket whether we take phone calls on stage or in the gallery is merely an amplification or a magnification of bad behavior on parts of the museum visitor or good behavior on parts of exploring what there is in the museum we know today that museums have been accused of being ivory towers or fortresses that have not been fond of change or reacting to the public and it's clear today that the public is using mobile devices to represent their own social identity their connection and friendships and the ways that they find objects in our museum to be relevant at all we'd be foolish to ignore the current of society and to reject them and to say that their view of what's important isn't in fact important to the museum the second is that most museums and mine and maybe yours is no exception can only display a very small fraction of the objects that we care for maybe 5 to 10% meaning that 90% of the objects in our care are invisible and I would say to keep them invisible is to lie to the public so to make them available and accessible via a mobile device is a much better way to go and the third point is really that museums have always been a place where an experience with an object has been mediated right in fact museums themselves are a mediating object perhaps the object that is on display in your gallery was never in fact created to be in the museum in which case the museum itself is a technology so we've been very good at using the museum as technology to mediate experiences with the objects in our collections we should be no less good in doing so on mobile devices and because I have a little extra time a fourth point is that the museum staff themselves can use the devices in our visitors' pockets to learn more about what our visitors say where their viewpoints are and to promote a third narrative for the museum that's one that's generated by the public that has no basis in our authority as the museum so thank you very much your honor and ladies and gentlemen of the jury a continuación tiene uso de la palabra la última testigo de esta ronda la señora Villagran testigo de la de la acusación perdón me queda un testigo queda un testigo para citar para la fiscalía ah perdón perdón tiene razón disculpenme primero va a pasar el testigo de la acusación señor Ricardo Pinal se lo pido con toda objetividad porque por favor no haga comentarios que lo hagan retirar de la sala me pidieron mi testimonio y vamos a improvisar una extraordinaria pesa oratoria tiene cuatro minutos señor testigo cuatro minutos a partir de que desdoble el papel se intitula del desierto a la vitrina hago mi a su voz Carlos en defensa del patrimonio si es muy dramática me avisan mire donde nos encuentra la vida hoy aquí en la usina en la usina de las artes esto era la usina el corazón mismo de una ciudad pujante de aquí se distribuía toda la energía a la ciudad aquí escuché por primera vez el concepto red social cuando con mi padre viajábamos a las estancias de Magdalena de Madariaga no sé cuál tipo de vencía de acá se distribuía se distribuía para todos y para todas para los pobres y para las pobres los pobritos tenían algo que tener mírenos ahora mírenos bajo estos focos de led esta luz blanca ni púdica ¿quién puede tener un romance bajo estas luces? tecnología ojo con eso mire que la tecnología en mano de cualquiera no es cualquier cosa acá está Carlos que se cursó el río la plata el plata viejo Juan Díaz de Solís le puso ese nombre un gallardo tipo si vino todo elegante para el retrato traía puesta su armadura ¿qué hicieron? se lo comieron viejo fue el primer producto importado que se consumió en el río de la plata el primer producto enlatado veniste con novedades por estos lugares ¿y quién anda? Cristian ¿qué haces Cristian? mírenlo parate Cristian allí te ven mírenlo especialista el tipo buena gente un gigante dice el amigo de Harry Potter bueno es un especialista en arte si no está claro en arte visual hay un especialista en arte electrónico el tipo raro pero buena gente vos le decís hacerme una manzana y saco una tablet del tipo tiene un hermano poeta del mismo tamaño hasta un hijo tiene lo conocemos el hijo y todo así no le digo el chico porque tiene 6 años mide 1 metro 80 así como yo ¿y de dónde es este Cristian? de la Bahía Blanca Bahía Blanca ahí se da bien la doma y la cría de ballenas se ve que se las comen estos tipos por el tamaño que tiene pero quedan en el sur y ahí andaban los padres de la civilización americana navegando y qué encontraron las fogatitas porque a ver una ballena no se hace en un microondas la gente decía hogueras ¿cómo le pusieron? la tierra de los fuegos y bajaron y vieron las huellas de esta gente los pies así los tipos ¿cómo le pusieron? la Patagonia la patria de los Cristian y ahí andaban los Cristian comiéndose sus ballenitas ¿y qué hizo esta gente? ¿usted cree que son buenos pero necesitaban esto con todas sus cositas y fueron los científicos ¿y qué hicieron con las cositas los Cristian? hicieron ciencia viejo ciencia no son tipos fáciles esto ¿eh? Carlos saquenle la tabla Cristian a ver qué hace se resiste el tipo pero no solo se resiste te llaman el hermano el hijo el poeta vienen todos y arman un malón estos tipos en dos minutos te arman un malón un malón un piquete lo que sea ¿y cómo te lo arman? por Facebook vamos a tomar cautivas ¿asistirán? ¿conocen alguna persona que quiera asistir? sí Julio Roca ¡fua! ahí tenés me andré los bravos a este tipo ¿le gustan los dinosaurios? el tiranocelio rex ¿le gusta? Jurassic Park ¿saben dónde lo tenía este tipo? tiraba detrás la casa ahí viene tierra ahí me voy tiempo don lo que le digo es hubo que arrebatarle el patrimonio al salvaje hubo que sacarlo del desierto y llevarlo a la vitrina me cierro con esto que es el colofón y las tecnologías hablaban de los tics para mí los tics es un tipo haciendo morisquetas entienden esto que voy a citar a Marx porque es un tipo interesante después se hizo marxista el tipo el tipo lo que decía es esto de que lo que la historia se vive como una tragedia vuelve en términos de farsa y no se confunda la antigra estudiante puede ser para cualquiera pero la cultura no es para cualquiera está la igualdad y la igualdad de los iguales así que no se confunda llevamos acá en esto el patrimonio ¿patrimonio con qué tiene que ver? ¿con papá? ¿con papá de papá? ¿con papá de abuelo? llevamos más de 500 años forjando ¿qué? una patria así que no se confunda viejo podrán traerse y ir recientemente revisar su telefonito pero esto se trata de otra cosa así que de verdad muchísimas gracias que se inicie en un espontáneo aplauso adiós entonces la testigo de la defensa la señora Villagrán buenas tardes yo soy del Museo Nacional de Historia Natural de Chile y me pidieron mi declaración apoyando el uso de tecnología en museos voy a contarles brevemente lo que la positiva experiencia que hemos tenido con el uso de tecnología y el manejo de redes sociales en nuestro museo en particular si bien sabemos que no reemplaza la visita presencial estamos convencidos de que enriquece la experiencia del visitante que llegó al museo compartiendo posteriormente su experiencia en redes nos coloca en un tema de conversación y eventualmente la gente los usuarios los seguidores podrían considerar la posibilidad de visitarnos desde que abrimos nuestras cuentas en redes sociales supimos que esta sería una plataforma de interacción social de diálogo cercano con nuestros usuarios que también nos daba la libertad de expresar de ser creativos en el mensaje que queríamos comunicar la proactividad la rápida respuesta y este sello propio este estilo de comunicar nos posicionó y ya somos reconocidos por nuestro propio estilo y es así como llegamos a una publicación que es el caso que me invitaron a compartir con ustedes tal vez algunos lo conocieron para quienes no se enteraron es un graffiti que nos hicieron en el museo Carol y Pipe esta es una pareja de enamorados que decide expresar su amor eterno su amor absoluto en nuestro museo hasta ahí no hay problema no condenamos el amor al contrario sin embargo lo que condenamos es donde lo hicieron lo hicieron en uno de nuestros muros que es patrimonio nacional monumento nacional nuestra reacción fue publicar la fotografía del graffiti acompañada de un mensaje que dado nuestro estilo nuestro sello particular en los mensajes que publicamos en redes sociales partió con un poco de humor un poco de sarcasmo sí pero con un mensaje claro cuidemos nuestro patrimonio seamos respetuosos con una conducta acorde cuando visitamos un museo que es patrimonio de todos la publicación tuvo en un día sobre mil me gusta nuestra página ganó más de diez mil me gusta en tres días sobre quince mil fue compartida solo desde nuestra página más de cuatro mil veces y si bien nos tomó un poco por sorpresa porque recibimos llamados de prensa porque lo consideraron como un suceso una tendencia nos llamaron para hacernos notas tanto a nivel local nacional e internacional nos tomó por sorpresa como les digo pero finalmente la experiencia fue positiva ganamos nosotros en seguidores nuestra página creció en un 8% en una semana y algo más importante aún pudimos posicionar y reforzar este mensaje este sello este diálogo cercano con nuestros seguidores para nosotros es una experiencia positiva no logramos conocer a Carol y Pipe pero estamos seguros de que si ellos se enteraron del efecto que generó su graffiti en uno de nuestros muros muchas gracias bueno a continuación le toca al jurado deliberar el jurado son ustedes así que se van a tener que agrupar las chicas les van a dar unas hojas donde hay tres preguntas y una conclusión entonces la idea es que se agrupen entre ustedes y nos nos digan cuál es su opinión sobre estos temas conflictivos en relación al uso de los dispositivos electrónicos de los museos así que chicas si les pueden dar para esta actividad tienen en total 15 minutos por lo tanto les pido que sean expeditivos en su manera de llegar a conclusiones orden en la sala todo aquel que esté hablando será retirado hemos estudiado acabadamente cada uno de los dictámenes y en realidad está muy debatido en realidad hay posiciones encontradas y en realidad la sentencia final debe optarse entre que los dispositivos tecnológicos deben formar parte de los museos o que no son la mejor herramienta si bien es una herramienta aceptable pero no es la más adecuada como prioritaria para los museos entonces una decisión que habremos de tomar por favor no nos acusen de populistas pero es una decisión que se toma muchas veces en la justicia argentina que es la siguiente vamos a utilizar un recurso tecnológico a su manera que se llama el aplausómetro una tecnología que tiene mucha tradición vamos a dar la oportunidad a alguno de los grupos alguno de los grupos que quiera fundamentar su decisión en no más de un minuto cincuenta y que lo que tenga que decir es algo que puede que sienta que puede cambiar la historia de la tecnología en los museos acá tenemos una acá tenemos alguien que está en esas condiciones se presenta por favor mi nombre es Pia hablo en nombre del numeroso grupo de acá adelante y nosotros consideramos que no necesariamente la tecnología está escindida de la emoción que muchas veces hay limitaciones por las cuales uno no puede acceder a ciertas cuestiones y la tecnología nos repone ciertos caminos también emocionales hacia otros que consideramos que no es ni un dios ni un demonio sino que es una herramienta en las manos del hombre y que le devuelve al hombre la capacidad para decidir el sentido de lo que quiere hacer en otras palabras más o menos alguna otra alguna otra grupo que quiera decir aquí nosotros lo que pensamos en su nombre por favor señora mi nombre es Daniela y represento a ese multitudinario y bullicioso grupo que está ahí lo que nosotros pensamos es que tenemos que aumentar las maneras de llegar y de recibir a los visitantes de llegar a ellos y de recibirlos por lo tanto por qué elegir si tenemos todas las opciones posibles y en la mano pues usémoslas todas y entonces en ese sentido no hay por qué elegir entre tecnología sí y tecnología no por tanto orden en la sala orden en la sala algún otro testimonio radical allá su nombre por favor yo soy Jessica Oppenheimer y soy la que está vendiendo el app allá afuera no en bus es gratis me sentí como la acusada por esa razón pedí el micrófono la aplicación como dijeron al frente es pues quien la maneja es el hombre el museo es el que pone el contenido una división de educación o de interpretación sabe cómo llegar al visitante la herramienta lo que nos aporta es llegar a ese visitante que no quería venir o que está entretenido en otra cosa el amante del arte va a ir al museo va a mirar el cuadro sabe quién hizo la escultura está superando el minuto 50 ay esto está bien difícil al final del día quienes queremos introducir el arte es aquel que no quería ir al museo el que se queda en la parte de atrás hablando por texto aquel que tiene déficit de atención y un cuadro no es suficiente para hacer que entre a Google a buscar quién fue el que lo pintó y ese es mi peseta de aportar a la convención bueno yo le pediría un alegato final al fiscal y al defensor de no más de un minuto si si el fiscal cree conveniente un punto intermedio como fue narrado o si persiste en su acusación bueno yo en realidad había partido con mi alegato diciendo que las TIC son simples herramientas que va a depender de los modelos pedagógicos o de los modelos sociales en los que se apliquen más allá de eso estamos en un mundo que en realidad fomenta la comunicación mediada tiene que estamos perdiendo el cara a cara y otro tipo de circunstancias como de crecimiento humano directo entonces en realidad lo que creo que hay que remarcar es que no nos tenemos que pasar para el otro lado no tenemos que exagerar me parece que hay que acotar el uso de estos aparatos no podemos ser tan dependientes que nos provoquen enfermedades físicas o psíquicas a ese nivel no hay que llegar y bien son muy buenas como herramientas y nos facilitan la vida notablemente no pueden transformarse en una enfermedad no pueden transformarse en un daño tenemos que usarlas en un sentido es como el agua si tomo 200 litros de agua por día no me va a ir bien bueno con las herramientas estas es lo mismo pongámosles el lugar que tienen que tener y no darles más importancia de la que la tienen son apenas un aparato creo que viene por ahí un poco aplausos Mr. Seppchan so I would so I would in a way agree with that and say that museums need to have an opinion about the technologies that they use and they need an internal capacity an internal skill set that enables them to make better choices about technology use and to also keep them adaptable so as technology changes they can stay with the changing technologies rather than investing in things that may already have passed so are going to do things they are going to things are good for Por último, entonces, vamos a tener, porque la justicia es así, hay que optar por una de las dos opciones. Una es que los dispositivos tecnológicos deben formar parte de los museos en su justa medida, o hagamos así, y la otra es que los dispositivos tecnológicos no son la mejor herramienta para los museos. Aquellos a favor de que los dispositivos tecnológicos deben formar parte de los museos, aplaudan. 8,6. Aquellos que creen que los dispositivos tecnológicos no son la mejor herramienta para los museos, aplaudan. 2,9. Por consiguiente, felicitamos al señor Sepp Chan en su brillante defensa. 2,9. Gracias. 3,72. Oh, puedo ver ofendes a selfie ahora. 3,2. mes stimulantes. Esagesos. 3,1. 3,2. Gracias.